Lorenzo Aparicio, el boliche, es un pintor autodidacta, de oficio albañil, que tras largos años de esfuerzo ha logrado crearse un nombre en el mundo del arte. Él mismo nos lo va a explicar contestando a las preguntas que le hizo nuestro operador. ¿Cuál eligió usted a la pintura? Mucha afición al arte. ¿Cuándo sintiste esa afición? El año 1921. ¿Dónde? En África. ¿Desde entonces pinta? Desde entonces pinto, sí señor. ¿Siempre en África? Hombre, luego después en París y en España. ¿Por qué cree usted que le puede interesar su pintura al público? Porque es una cosa de pintura naíz, no copiar a nadie y es una creación nueva. ¿La ha creado usted? La he creado yo y en el momento tengo como pintor naíz un propio museo. ¿Aquí en Madrid? Sí, en Carabanchel, en Madrid, en España. ¿Podríamos verlo? Sí señor, ahora mismo. Gracias. Gracias. Por favor, ¿podríamos explicarnos brevemente qué representa esa obra? Pues se representa las damas y los soles. Es creación nueva y es de la pintura naíz. O sea que yo estoy tratando en el mundo entero descubrir lo que falta por descubrir del arte. Así es la pintura de Lorenzo Aparicio, el pintor albañil cuya obra, expuesta en varias capitales del mundo, está alcanzando ya cotización internacional. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.